Si me tocó ya por nombre el corrido que vamos a presentar a los amigos de grupos privados de Tijuana Y márquenle con Bachuy La cuna de oro no me tocó, mas la pobreza me persiguió El sol era mi cobija, la cama de piedra ni modo pa' que negarlo así me tocó Desde abajo comencé, no les miento, batallé Detrás del riesgo hay dinero, dicen dicho muy conocido y yo ya lo comprobé De su madre aprendió de negocios y destrezas, de su padre los principios donde ha hecho sus riquezas No distingue su humildad, sobre todo su franqueza Cosas grandes yo logré, la humildad siempre mantendré El respeto he obtenido, he ganado amigos, son reales conmigo, pues mi amistad siempre es fiel Se hagan un lugar donde me creen, César Lara, pregunten bien Hay respaldo de allá arriba pa' que sepa el envidioso que quiere verte caer Quiero festejarme y que no falten mis amigos Que me toquen mi corrido y festejar y que sigo vivo Jalisco yo no te olvido, recuerdos traigo conmigo Yo no te olvido, recuerdos traigo conmigor Si no es un deliste,설o no te olvido, recuerdos traigo conmigo El respeto he tenue, reformado por favor No te olvido, recuerdos traigo conmigo